Leve, toquen la canción favorita de mi compadre Un día se nos ocurrió a mis amigos, a mis compañeros y a aquel servidor Hacer una dinámica del grupo H100, que podemos hacer, dijimos Para llamar la atención de la gente, para conocer, que la gente nos conozca Para que la gente conozca la vida de H100 en el escenario Entonces, escogimos hacer una dinámica llamada Una Aventura con un grupo H100 En el cual el ganador, iba a venir a Culiacán, Sinaloa, junto con un acompañante Pero para poder ganar, tenías que enviarnos un video Donde nos conmoviera por qué le gustaría estar con un grupo H100 El chaval este, compa romano, allá del Senado, en California Se inspiró más bien al viejo A mí el video se me corrió, porque yo le comenté a Haciel Empecé una publicación que el video más emotivo era el que iba a ganar Yo le comenté, ¿de veras viejo el más emotivo? Y me contestó, me puso, sí, el más emotivo Y pues yo dije, ¿qué más emotivo? Pues que una muerte, ¿no? Entonces, pues jugué un poquito con eso Escogimos el video de mi compa Romano por la creatividad que tuvo, así más chido De cómo hizo la cosa el viejo, cómo se atrevió a meterse a la caja el viejo loco y todo Y yo, puro madre, como para meterse a la caja desde un... No acabemos, no acabemos Mucha gente sí me dijo, oye, pero no te da cosa meterte a la tabú y ese rollo Y yo, pues la verdad, no soy muy supersticioso No sé si contrató o consiguió sus consormistas de una ambulancia, una caja de muertos Me contó que una florería pidió prestada una corona para ponerle una caja de muertos Y la verdad que nos comió mucho el video porque dijimos, verga, yo, ¿no? Estás más chingón que los videos de nosotros No me podían morir sin vivir una convivencia con Grupo H100 Me salvaron la vida No, la neta, poco videos como ese, la neta fue lo que nos hizo nosotros y yo Yo me acompañaba tampoco, no sé si es el que lo subió Y los míos nos quedamos así, nosotros nos quedamos como Este te va a pasar el lance Porque sí nos enviaron muchos, muchos, muchos videos De muchas partes de Estados Unidos, de México, que nos querían ganar Pero al final escogimos el compa Romano Que miramos que se inspiró más Le tomó más empeño a lo que tenía que hacer O sea, el video Porque nosotros al principio dijimos que era para un video que nos conmoviera más Y pues fue el que nos conmovió Manos era más larga O ganó el viejo, se trajo Pues, según la acompañante le trajo varios compas, no hay pedo Llegamos al aeropuerto, fuimos por ellos, el miércoles de la noche Fue el miércoles de la noche Fue por la destreza y a todas las mares los leves Lo recibimos con todo el cariño machino Este, llegaron aquí al aeropuerto de Culiacán Llevamos la camioneta que sale en el video de Tranquil Morris Dijimos para que lo buscamos record La camioneta de la esa Este, fuimos todos los compañeros Fueron los, el top, el compa Tony de la empresa de esa record Los camadoras, los que estamos aquí presentes Ahora estamos grabando Aquí hay la próxima película de Eugenio Hermes Estamos aquí en el aeropuerto de Culiacán Queriendo iniciar con esta aventura de Grupo H7 Los ganadores vienen de Encelá, Baja California Para decirles que nosotros sí cumplimos Que participen en la siguiente aventura de Grupo H7 Despedida Frta Ya, aquí va a conocer ¡Qué emoción! Tengo un orgasmo, un orgasmo entre... La verdad, siento un orgasmo musical muy grande. Y pues ahí estaban todos, la verdad, Hasil me recibió a toda madre, este, todo lo del grupo, este, me llevaron en el carro que grabaron la canción de Tranky Morris, este, la verdad, para mí fue algo muy, muy padre, muy bonito, fue una manera muy acogedora de recibirme. Lo recibimos en el aeropuerto, y pues dijimos, era noche, ahora no nos podemos llevar a entrenarnos, unos tacos, eh, conocieron los tacos de Culiacán Sanajero, que es el aeropuerto aquí, pues llevamos unos tacos allá para el Montebello, desconocen nombres, pero, se ve todo Culiacán ahí, este, muy bonito los tacos, y ahí partimos, pues dejarnos al hotel, a descansar, porque al otro día era la aventura de un grupo H7, que, ya estamos listos, eh, para iniciar, eh, esta aventura de un grupo H7, lo llevamos con los muchachos al hotel, ellos no saben ni merga, y pues aquí estamos listos, estamos esperando las más plebadas, para tirarnos a matar, saludazos viejones, un grupo H7. Con hermosos ojos, eso es su luz, puede ser muy hermosa. Una palabra para los morros. No, pues, se la van a pasar más ching, bien loco, bien pedo, se van a ir para allá, agarrense. Fue un show, porque, como mi compa, era un acompañante, y venía con un grupo que, eh, las de Estreza eran varios, entonces, tuvimos que mover todo, y conseguir más motos, entonces, fue como una tarea para todo el grupo, de, eh, eh, pervizaste, voy a conseguir estas motos, y eso, pero como le digo, a todas maras, los plebes, las pasamos sinocísimos, y qué bueno, que vivieron todo, porque, así se, más personas se dieron a convivir con nosotros como cocheciera y que no, para que mire que no es mentira lo que el grupo habla, lo que el grupo hace, nosotros cumplimos y pues cumplimos el doble de cuentas, nos reunimos en una gasolinera esperando a la reunión de todos los plebes del grupo, de la parte de la empresa, de camarógrafos, para ir a recoger a los muchachos a los reyes. Esperamos el campo al Luis Peña, nunca llegó, le marcamos a él, donde viene, que ahí voy, que le chingaron. Y todavía, Luis Peña, donde viene loco? Y yo tuve que ir por la moto que a mí me apretaron un race, tuve que ir tempranito por ella, para ir a echarle gasolina, ver que es lo que le fallaba y todo. Pues ahí vamos, íbamos yo y un compañero, un compañero que iba conmigo, con un amigo mío, íbamos por él y ya llegamos, lo prendimos y todo bien. No, que ya nos vemos, que nos vamos más raro. Ya está, ahí te vamos, ya llena la celuleta, echarle gasolina y todo el rollo. No, güey, se me tiró el aceite de, ¿qué era? Lavanda. No, al principio se le salió el líquido del radiador. Se está calentando. Eh, güey, se me está calentando, hijo de la locura y no hemos salido de la luz y ya te chingó. Pues ahí el chaval nos panenando, era un no sé qué pedo, un fusil, no sé qué. Y ya, ahí güey, ya voy, dice. Entonces, ¿y vamos por qué han calentado aquí? Y se empezó a calentar, a comer, y a tirar el anticongelante. Dije, ya valió mal, empezamos mal. Ya, pues, dije, pues a ver, ¿cómo lo que has llegado? Dije yo, para ver, para chistar, no ver qué rollo. Pues ahí pasó 10, 20, 30 minutos, una hora, y pues el chaval no llegaba. Ya, me orillé, y vi que el abanico no servía, y me prendí, y me prendí. Y dije, ya valió mal, ya. A ver, ¿hasta dónde vas con él? No, pues el pinche gordo, pues, pues, ocupaba ese cubo para salir en la pinche moto. No lo puede, pinche banda no lo podía. De hecho, le habían prestado una moto, le primero dijeron, no, yo quiero andar en race. Ah, bueno, se lo dijeron, adelante, vete en el race. Se le salió tirado por los culatas. Y ya, y uno empezó con un chorrón de anticongelante para arriba, y dije, ya, valió mal. Entonces dijimos, oscuro, se fue a la vez. ... ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad se me iba a poner la piel chinita, pero pues yo fui testigo del viaje que tuvimos el compa Hasél y yo, ya que el compa se portó el chingazo, me trajo con él todo el día como llavero, y se madreó la garganta el compa, de tanto polvo que agarró no pudo ni hablar, la verdad se despidió de mí casi casi hablando en el oído, tuve por ahí hay cierta excitación en mis zonas, muy homogénea, a la vez que dije fuimos a dejarlo a los viejones, le dije que me disculparan porque no pudieron ni hablar le hablaba por señas, le hablé por whatsapp, le hablé por whatsapp para que me entendieran ya llegamos al hotel ahí, los dejamos, ya nos despedieron, un abrazo, un alala, y te amo Román y ya partimos para nuestra casa, pero la pasamos a toda madre, esperamos que ellos también hayan pasado machín, y pues ahí se va a ver en el video un cargón de tu papá de tu papá también quiero agradecer a toda la gente que me apoyó haciendo el video y que me apoyó con todas mis locuras para llevar a cabo este video por último, les dejo mis redes sociales para que me sigan, es arroba romano 696 en Instagram y ahí estamos, saludazos, puro grupo H100 listo muchas gracias oye enséñame a tocar el cajón peruano we se me metió un mojo we a mi padre adorado 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 a mi padre adorado